Con el gusto de siempre los saludamos como cada semana en este espacio que es causa y efecto una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión de quienes aquí nos dedicamos a las tareas periodísticas, al análisis, a la revisión de la agenda político-social a nivel nacional e internacional. Bueno, compartimos temas para que usted tenga alguna referencia y lo lleve a la reflexión. Leonardo Valadez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Guillermo. Aquí. En la cuenta, mandamos saludos a Miguel Ángel. Miguel Ángel Rivera, desde luego. Este muchacho. ¿Qué anda? Bueno, como todo buen periodista, pues es invitado a giras, es invitado a reuniones de trabajo, es invitado por gobiernos estatales y a veces hasta internacionales a atender cuestiones de la información. Lo mismo cuando uno está en la Cámara de Diputados, otros no se conocen en el Senado, en la Asamblea, en los partidos, en las oficinas de gobierno. La talacha del periodista es eso. Nos compartió un mensaje que, dado que no está físicamente con nosotros, pero está en mente y alma, que le mueve mucho y ojalá lo abordemos y así lo vamos a hacer, el tema de los candidatos independientes. Entonces, todo lo que lo hemos citado en otros programas, pero ahora, después de lo que ellos han incursionado y lo que ya se dieron cuenta que no es nada fácil recabar firmas. ¿Cuántas son? Más de 800 mil. Cerca de 900 mil. 900 mil y con estas aplicaciones que da el INE para que se puedan recabar y que recientemente ya liberó una nueva forma para lograr captar estas firmas, pues no la tienen nada fácil. Y la verdad, todos quienes, algunos de ellos que decían que ya la tenían prácticamente hecha y nada más iban a salir y les iban a llegar en costales las firmas, pues no han logrado, y ya lo comentábamos, no más de tres van a estar como punteros. Bien, hay que recordar que viene la figura del candidato independiente y se hace de moda cuando Jaime Rodríguez, el bronco, logra posicionarse en el estado de Nuevo León y ganar la elección. Toma mayor relieve el caso de Pedro Kumamoto en el estado de Jalisco, porque él se lanza viniendo de la sociedad civil, no viene de ningún partido político, viene de ser un joven estudiante, y se va a la aventura de lograr ser candidato y logra ser diputado independiente. Creo que hay uno por ahí, alguien más por ahí. En el caso de Jaime Rodríguez, es el actual gobernador del estado de Nuevo León y como tal, ahora está buscando conforme a las leyes actuales, ser candidato independiente para la presidencia de la república. A mí me hubiese gustado, con honestidad, que los candidatos independientes no tuvieran antecedentes partidistas, que vinieran realmente como Kumamoto, ¿verdad?, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, porque de esa manera se identifica más la ciudadanía, que en ocasiones ya no le gusta tanto el que alguien esté en los partidos políticos. El caso concreto de Jaime Rodríguez tenía una militancia de 30 años en el PRI, pues si al día siguiente se cambia a ser independiente. Es el mismo caso de Margarita Zavala, Margarita Zavala que estuvo desde que nació en el Partido Acción Nacional, no porque haya militado en el partido, sino porque su familia, su esencia, su regambre, viene de antecedentes históricos del Partido Acción Nacional, pero finalmente es del Partido Acción Nacional. Y ahora, yo no recuerdo a Pedrito en algún partido político, sí recuerdo a su papá, a Don Pedro, que fue incluso candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, por un partido político, no me acuerdo cuál fue en realidad. Fue en Parma, ¿no? Algo así, yo fui muy amigo de Don Pedro Viejo, que me honraba con su amistad, y nos uníamos con frecuencia, incluso viajamos en algunas ocasiones. Pedrito, Pedro Ferreira de Con, que es un personaje de los medios audiovisuales, de la radio y la televisión, es un personaje que viene de la televisa antigua, es un personaje que se ha puesto los pantalones y se ha fajado para enfrentar a gente del tamaño del presidente de la República, a veces con palabras oeses, no son de mi gusto, por cierto, pero se ha hecho notar. Pedrito se está dando cuenta de que aunque el piso esté parejo, la ciudadanía no va con la firma simple y llanamente por llegar. Si a eso agregamos que el Instituto Nacional Electoral definió unas reglas muy claras, sobre todo cuando Lorenzo Córdoba, tiene un apellido diferente. ¿Tiene un apellido? Sí, 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 sí. Además de Lorenzo Córdoba. Sí, sí, sí. Lorenzo Córdoba ha sido puntual en que las reglas del juego deben respetarse, y las reglas del juego vienen acompañadas de lo que los jóvenes llaman apps. Las aplicaciones que se instalan en los teléfonos inteligentes, pero bueno, entonces ya viene aquí el pensamiento taciturno, y Marichuy, ¿qué hace? ¿Quién es Marichuy? Ah, bueno, Marichuy no es su comandante, ¿verdad? Del Frente Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Zapatista, que está enclavado en Chiapas, y que es del representante, pero verdaderamente fiel, de nuestros antecedentes históricos, de nuestra sangre, de nuestra cultura popular. Es una representante de los pueblos indígenas, y como tal, pues ella dice, pues sí, estoy de acuerdo con que las reglas del juego son el llevar el smartphone. La pregunta es, en las regiones donde estamos enclavados los grupos étnicos, como si no hay ni siquiera... Comunidades marginadas, con índice de pobreza, que apenas tienen lo básico y no tienen un teléfono celular, aunque hay excepciones. Ahí el Instituto Nacional Electoral seguramente habrá de tomar una decisión que deje huella. Sí, y creo que también a esto hay que agregarle la falta de una difusión correcta de cómo hay que participar en este acopio de firmas por parte de quiénes son aspirantes a ser candidatos, porque todavía no lo son, y que en este caso estaríamos, pues después de los mensajes, abundando. De qué manera puede usted participar, todavía les faltan unos días para que estas firmas las logren a su favor de estos candidatas y candidatos, porque no el simple hecho de darles una firma ya significa que su voto está dado, el de la persona que así lo determine, sino que, pues es simplemente una simpatía y no lo, pues, limita para que su decisión ya en las elecciones del 2018 sea diferente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Causa y Efecto. Y no olvide participar a través de sus comentarios en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, en las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto, en las cuentas de nosotros, que después de la pausa se las estaremos compartiendo. Continuamos aquí en Causa y Efecto. Le recuerdo que los programas que hemos transmitido en semanas anteriores y que usted no tuvo oportunidad de verlos en sus estrenos, ya de manera gradual los estamos subiendo, los estamos montando en su canal de YouTube, en el canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y ya de manera subsecuente iremos actualizando todo lo que en contenidos estamos admitiendo diariamente para todos ustedes. Leonardo Valadez, recuérdanos, por favor, dónde te pueden leer, dónde te pueden escribir, todos quienes nos escuchan. Desde luego, para efectos de lectura, está la columna Causa y Efecto, que es una más de las que hay. Está Salvador Flores Llamas, están columnistas de los diarios y otros colaboradores en el portal de Ubaldo Díaz, que se llama hombresdelpoder.com. Aun cuando se llama hombresdelpoder.com, suele manejar obviamente la información de las mujeres, que también están empoderadas hoy en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, en los partidos políticos. La mujer tiene un espacio que se lo ha ido ganando a pulso, y estoy muy seguro que en la próxima legislatura habrá más mujeres que ahora, porque las leyes tienen que cumplirse. Y también en sus redes sociales. Hombresdelpoder.com, Causa y Efecto, columna política. Bueno, pues ahí está. Nos quedamos con este asunto de los independientes, estos retos que tienen para lograr la cantidad de firmas que se requieren. Ya decíamos, y en otras ocasiones con Miguel Ángel lo platicábamos, Leonardo, que difícilmente todos estos que se han inscrito, salvo Pedro Kumamoto, que en Jalisco prácticamente ya tiene la candidatura para ser senador independiente. Pero en el caso para quienes buscan ser, obtener la candidatura a la presidencia de la República, lo mismo será, creo yo, para los cargos locales, estatales, independientes, diputados, para presidentes municipales. Pues no pasará de dos o tres quienes logren. Ya tú hablabas de Jaime Rodríguez el Bronco, Margarita Zavala, más o menos ahí se van dando un quien vive, dirían coloquialmente. Pedro Ferriz, con todos los avos, creo es uno de los que más ha protestado porque no ha logrado la fluidez en cuanto a sus firmas. Marichuy, por todo lo que representa. Pero acotar que hemos observado falta de información por parte de la autoridad electoral para saber cómo puede participar la gente. La gente quizá no le da la firma al aspirante, que es de su simpatía, porque piensa que con eso ya no va a poder votar en el 2018, cuando esto es totalmente distinto. Hoy lo que se trata es de juntar 860 mil, el 1% del padrón electoral para cada uno de los llamados independientes. Yo creo, y con honestidad lo digo, que el Instituto Nacional Electoral para el caso nacional y las organizaciones de este género en los estados y municipios deberían haber abierto un espacio en sus oficinas para que la gente en un determinado momento fuera a depositar su apoyo a su candidato independiente. Porque yo no me imagino a uno o a mil, como en el caso del Bronco, que ande buscando uno por uno, quien lo apoya con una firma. Cuando en realidad sabemos que la gente que quiere estar ahí, pues muchas veces, ya me imagino en Caborca, ya me imagino en Fresnillo, ya me imagino en Jujutla. Ya me imagino en el estado de Oaxaca, en la sierra, en Guerrero, en la zona de la montaña, pues a veces no llega la luz para la secundaria. No, ni el transporte. Hay secundarias, telesecundarias que no tienen energía eléctrica, el transporte. Hay que obviar, hay que buscar la forma y el mecanismo de que quien busque la candidatura por el lado independiente tenga mayores facilidades. Entonces, pareciera que están pidiendo los propios interesados que la gente pueda asignar simplemente en un papel y con los datos característicos y conforme al protocolo para entregar su apoyo. Ojalá porque México y el mundo sí requieren de nuevas formas de democracia. Acuérdense que los partidos políticos en México y en el mundo tienen mucha gente que ya no vota por ellos. Además, hay que no olvidar este aspecto y que bueno insistirle, ¿no? No el que usted le dé la firma a tal o cual personaje. No, porque al final vamos a votar por quien queramos. Sí, va a ser libre y secreto el voto ya en el 2018. Esta tan solo es una muestra de apoyo a quienes están buscando ser candidatos apenas. Van a, para eso buscan todas estas firmas. Y tampoco usted tiene que entregar su credencial de elector, no se la tienen que retener. Todo esto que en duda usted puede también, pues, acudir a la autoridad electoral para las respuestas más directas. Pero a propósito de aspirantes, Miguel Ángel Mancera, con todo lo que tiene que hacer en la Ciudad de México, afectada también por el sismo, todavía con pendientes con la Asamblea Legislativa, pues, no ha dejado de levantar la mano y decir, acá estoy, tómenme en cuenta para ser quien esté como candidato en el frente de los muchos tiradores. Hace tiempo tuve un amigo, Ricardo Almaraz, que trabajaba en la sala de prensa de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Me acuerdo que en un momento dado todo el mundo renunció y él se quedó como encargado del despacho de comunicación social. Y un día me llamó, como periodista que soy, y pues como gente que está atrás de la nota, me habló y me dijo, oye, don Leonardo, ¿sabe usted quién es Miguel Ángel Mancera? Le dije, no, está llegando mucha gente de apoyo, trae un superequipo, parece que va a ser el nuevo procurador. Efectivamente, llegó. Creo que a Miguel Ángel Mancera lo apoya mucha gente. Creo que viene de la sociedad civil. Sí, abogados. De los abogados, de los grupos interesados en la Procuración de la Justicia. Pero también creo que han habido excesos que lo han lastimado. Un exceso que lastima, de verdad, con honestidad, en la Ciudad de México, son las fotomultas. Y le voy a decir por qué. Usted va a una determinada velocidad en cualquier arteria de la Ciudad de México, pero ocurre que a dos cuadras ya tiene una obra, que lo detiene media hora para atravesar. Bueno, ustedes se acuerdan del Paso Express. Sí, claro. Lo mismo allá. Entonces, en el momento en que uno la acelera, están los de la fotomulta escondidos atrás del matorral tomando las fotos. Entonces, la gente, los que ya saben, en vez de pagar 800 o mil pesos, van y reclaman. Sí le aceleré porque llevaba yo media hora en tal calle, de tal a tal. Pero es cierto, eso lo había debilitado mucho. Para mal, en el terremoto pasaron muchas cosas feas en la Ciudad de México. Y ahora él se levanta como un líder que está sacando adelante a su ciudad, comulgando con la gente que tiene la bronca encima, acompañándolos a todas partes, cuando en Xochimilco están ocurriendo fenómenos como el delegado de Morena, que tuvo que salir corriendo porque la gente le reclamó de que no estaban haciendo nada por ellos. Yo creo que Miguel Ángel ha hecho bien en reunirse con los del Frente Ciudadano por México. Pero hay que recordar que él no tiene militancia. Él no tiene militancia. Él lo llevó un grupo, incluido el PRD, a la jefatura de gobierno. Pero ahora se ha acercado a Ricardo Anaya, se ha acercado a Alejandra Barrales, se ha acercado a Dante Delgado Ranauro, a quien aprecio, por cierto, y está buscando que haya piso parejo para que él pueda participar en esta contienda que se antoja, la madre de todas las elecciones. Y esto, de alguna manera, contribuye a que los de la Casa de Enfrente, Revolucionaria Institucional, el mismo Morena, ya sepan más o menos por dónde va a estar el asunto, el escenario, y pues comiencen a tirar sus cartas, ¿no? Digo, estamos ya entrados en la pre-campaña. El periodista no debe agarrar la bola de cristal. No puede, no debe. Pero sí puede lo que percibe de la gente. A la gente, en este momento, tiene muy bien valorado al jefe de gobierno de la Ciudad de México. En este momento. En este momento, los pleitos legales con un periódico de Corte Nacional, los dimes y diretes, utilizando los tiempos oficiales que se supone son para dar a conocer los planes, programas y trayectorias, ideologías y demás de los partidos, Ricardo Anaya ha ido a la baja. Por lo tanto, va a estar interesante saber quiénes al final quedan como punteros en lo que podrá ser una campaña presidencial. Hay que recordar que hay, creo que 17 estados, congresos, cientos de presidencias municipales. Es una elección bárbara, pero como nunca se había visto. Entonces, bueno, pues todavía habrá, creo, algunos días antes de que inicie toda la pre-campaña de poderlo abordar y si no, ya entrarle de lleno para ese momento. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más aquí en Causa y Efecto. Le pido, por favor, que no le caiga. Continuamos aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión que desde el enfoque periodístico y de comunicación de quienes estamos día a día revisando las agendas, la nacional, la estatal y por supuesto la internacional, compartimos una serie de temas con todos ustedes. Bueno, estamos con lo de que ya estaríamos a días de que se determine quiénes serán los precandidatos, ahora sí, tanto los independientes como los de los partidos políticos para la presidencia de la República, en las gubernaturas de los estados, presidencias municipales. Miguel Ángel Mancera ya levantó la mano y que sí lo tomen en cuenta para lo del frente. Está ocasionado cierto resquemor también para otros aspirantes. Graco Ramírez ya ha pedido quizás cerrar filas ya en torno al jefe de gobierno. El gobernador de Michoacán creo no le ha caído muy bien ya estas expresiones. Creo que pensaba, tenía cierta posibilidad, pero Silvano creo que todavía tiene mucho que hacer en Michoacán. Pero en el PRD no hay que olvidar que hay un ordenamiento judicial, Leonardo, para renovar su dirigencia. Sí, claro. Y esto es el que Alejandra Barrales tendría que terminar ya con su mandato y entonces, pues ya abiertamente buscar lo que mejor, además de que le convenga, a su partido le pudiera acomodar, que pudiera ser la misma jefatura de la Ciudad de México. Desde luego hay que recordar que Alejandra Barrales, además de presidenta, la tercera en este periodo, del Partido de la Revolución Democrática, es senadora de la República. Además de ser senadora de la República y presidenta del PRD, es una del triunvirato que forman Ricardo Anaya del Partido de Acción Nacional, Alejandra Barrales del PRD y Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, que era el partido... Convergencia. Convergencia, el naranja, naranja, decía muy bonito, comercial. Alejandra Barrales ha estado buscando ser la candidata a jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que si no ocurre algo extraordinario, sí podría ser ella la candidata, porque para candidato del PRD, creo que sí están bien centrados en que debe ser una figura como la de ella. Yo no recuerdo así de bote propio a alguien inmediatamente que pudiera oponerse, a menos que el frente quisiera meter una, por decir un hombre, a Xochitl Galvez, en el caso de Acción Nacional. Sí. Por decir algo con Dante, creo que Dante ya platicó con Ricardo... Monreal. Monreal. Creo que fueron las primeras... Pero Monreal también no se ha definido y al parecer se va a quedar... Monreal parece que en este momento entra en un relax. Hay una palabra en latín, me parece, momentum. Creo que es el término exacto para definir a alguien que se va a permanecer ahí, por lo pronto. Lo que sí quisiera yo decir es que la Ciudad de México no es una perita en dulce. No, claro. La Ciudad de México se ha convertido en un monstruo que creamos todos, un monstruo inmobiliario, un monstruo carente de agua, un monstruo con 50 mil bachas por kilómetro lineal, un monstruo donde el robo, el asalto está al orden del día. Ya no hay calle que se salve uno. Ve ahora con los jóvenes que traen su teléfono, se pueden ver que hay asaltos en calles en donde eran tranquilas pacíficas. Quien se saque la rifa del tigre va a tenerla difícil en la Ciudad de México. Ojalá, Alejandra... Y que las encuestas incluso hablan de un posicionamiento ya del revolucionario institucional, que pudiera tener o pudiera dar sorpresa también en la capital del país. Mira, yo tuve o tengo mis simpatías con este partido por una sola razón. Muchos amigos con los que coincido son de ese partido. Yo no tengo partido alguno ni he militado nunca. Jorge Chafino lo fue por muchos años dirigente primero de De Veras. También estuvo aquí en Morelos. Jorge Chafino es un hombre que conoce muy bien la Ciudad de México. Y por mucho que digamos, dejaron una buena Ciudad de México, pero el PRI disminuyó. No disminuyó por ser bueno o mal partido, sino porque con los cambios que vinieron, la democracia que nos alcanzó, acabaron con 70, 80 años de un PRI que gobernó la Ciudad de México. El desgaste. Para bien o para mal. El desgaste natural. Y bueno, ahí estaremos pendientes. Será una competencia también muy interesante en la Ciudad de México. Y ya estamos también a días para que el propio revolucionario institucional determine quién será su candidato o candidato. Ya en diciembre, a más tardar, tendría que resolver su asamblea. ¿Quién estará al frente para suceder a Peña Nieto? Hemos escuchado a su presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que es Enrique Ochoa Reza. Está muy confiado porque los números que le arrojan las encuestas lo ubican entre el primero y el segundo lugar como partido político para la presidencial. Obviamente, al que siempre se maneja como puntero es al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En el caso de que fuera el PRI y a elegir su candidato, hoy, en estos días, la figura que más sobresale es la del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid. ¿Por qué? Pues es que yo lo he dicho en otras ocasiones. Lo vi en la Cámara de Diputados a donde llegó hoy todos los partidos políticos, los liderazgos, todos los saludaron casi con ovaciones. Sí, 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 recordado. Porque es el que está manejando el recurso. No porque vaya a beneficiar la bolsa de alguien en particular, sino porque coincidentemente con la reconstrucción nacional y de algunos estados de la República, Morelos, entre otros, Oaxaca, Chiapas, Puebla, la Ciudad de México, los recursos los va a autorizar en este momento, los está autorizando la Secretaría de Hacienda. Pepe Toño va bien. En segundo lugar, se sigue manejando la figura emblemática ya del revolucionario institucional de Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación. La ha tenido difícil por la situación de la violencia. Pero también es aspirante natural, ¿no? Es un candidato natural. Yo podría jurar, asegurar, creer que en un momento dado estaba Peña Nieto y estaba Ochoa, este Osorio, dialogando un tetatet de cómo llegar a la presidencia de la República. Porque coincidieron uno como gobernador del Estado de México y otro como gobernador del Estado de Hidalgo. Osorio le conozco personalmente, lo vi desde que empezó, ya estoy viejo, lo vi en la Cámara de Diputados como líder de su grupo parlamentario de Hidalgo, lo vi como funcionario, lo vi como gobernador. Como gobernador, en causa y efecto, solía acudir con frecuencia al programa. Bueno, pues ahí está. Esperemos esos tiempos. Son días prácticamente. El día 3 de diciembre es una fecha. El día 14 de diciembre es otra fecha. Bueno, ya le daremos a conocer cuándo ocurra esto y ya, por supuesto, apelando a sus comentarios. Te escriben de Guerrero. Debes tener muchas amistades por allá. Sí, sí. Leonardo. En Atoyaca, allá en la región de la Costa Grande, están impulsando este programa de Médicos a la Montaña, una jornada médico asistencial que impulsa Mercedes Calvo de Astudillo y te compartieron más detalles, ¿no? Sí, mira, la zona de la montaña ha sido siempre la zona pobre del estado de Guerrero. ¿Por qué? Pues por la zona descabrosa. ¿Por qué? Pues porque la guerrilla participó en esa zona, por el narco y demás. Entonces, la gente, cuando le llevas un beneficio, te lo agradece. La gente, cuando le llevas una jornada médico asistencial, sobre todo a las mujeres, con las dolencias que suelen tener propias de su sexo, con los hombres, que a veces también lo necesitamos, pero mucha gente cree, porque nos creemos los comerciales que dicen que todos tenemos seguro social, que todos tenemos seguro popular, que todos tenemos sistema. No es cierto. Habemos miles de millones de mexicanos o miles de mexicanos, millones de mexicanos, que carecemos de servicios médicos asistenciales institucionales. Entonces, cuando llegan esas brigadas, yo recuerdo por donde yo vivo, me dicen, señor Valadez, venga, hoy sí vea lo de los lentes. Lo van a apoyar con sus lentes. Es lo que está haciendo Mercedes Calvo. Mercedes Calvo es de la esposa del gobernador Astudillo. Astudillo es un agente que viene de la época de Ruiz Macié y con Ruiz Macié, pues sí, como leí en muchas ocasiones, en trabajo, en el IFE, era IFE en esa época. ¿Ah, sí? En su propio partido y en el gobierno del Estado. Bueno, el presidente municipal de Atoyac, Damaso Pérez, también te manda saludos y todo esto, finalmente, para llevar a estas comunidades que difícilmente llegan a tener acceso a estos servicios de salud, sobre todo, que es fundamental y que, pues, enhorabuena que los están teniendo como... El trabajo en las ciudades es buena, pero en las zonas apartadas es mejor. Nos vamos, Leonardo. Pues sí. Recuérdanos, por favor, tus cuentas en redes sociales y dónde te pueden leer. En el Twitter, arroba Leonardo Valadez, en Facebook, LeonardoValadez arroba Facebook.com, no me sé los demás, en causa y efecto, hombresdelpoder.com. Usted póngala ahí, Leonardo Valadez, en cualquier red social y ahí le va a aparecer. Yo soy Guillermo Correa, ya sabe dónde encontrarme y saludamos, por supuesto, desde aquí a Miguel Ángel Rivera, ya estará próximamente, de nueva cuenta, integrándose a este foro, a esta mesa de revisión y de análisis y por lo pronto le invito a que continúe con esta programación de los medios públicos de Morelos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!